¿Qué es la incoherencia que se está viviendo en el tema de la presenciabilidad en las clases? Si nosotros por ahí planteábamos un poco toda la, yo digo la incoherencia que se estaba viviendo en el tema de la presenciabilidad en las clases, es decir, de empezar a hacer las clases presenciales, la verdad que me parece que las incoherencias un poco continúan con todo esto. Y le voy a explicar por qué, mire, si usted se pone a analizar, ayer la ministra de Educación de Santa Fe confirmó que no habrá repitencias este año y que tampoco habrá promociones automáticas. Cuando uno hace este análisis, a ver, tras una participación que hizo la ministra en un Consejo Federal de Educación, ya no sé si echarle la culpa solamente al Consejo Federal en conjunto o a la ministra, porque de última la ministra dice que va a tomar las siguientes apreciaciones y que las promociones se van a definir recién en el 2021. Yo la verdad que me cuesta mucho entenderlo, vio a todo esto, me cuesta mucho porque, a ver, ¿cómo? Entonces pasan todos de año, pero después, a lo mejor el año que viene, algunos le dicen, vos no pasaste, es decir, porque no cumplís con las cosas que tendrías que haber aprendido el año pasado. Bueno, la verdad que es muy difícil todo eso. Pero vamos a seguir con los cuadritos porque, a ver, según lo aprobado por todas las provincias participantes en esta reunión federal de todos los ministros y ministras de Educación, se consideró que cada grado escolar y el subsiguiente de los ciclos lectivos, es decir, el 20 y el 21, como una sola unidad terapeuta. Yo la verdad que no sé, es una unidad pedagógica entera, es decir, cuando usted dice 20 y 21, dice un solo año. Ya, otra cosa que no entiendo. La ministra expresó que se queda a criterio de cada provincia, se queda a criterio de cada provincia, cómo se realizará la confirmación del aprendizaje de cada estudiante. Es decir, todas cosas tiradas, vio así, yo digo a la Bartola, vio, porque los contenidos abordados durante este año deben ser acreditables. Así dijo la ministra, son palabras de la ministra, no son palabras mías. Es decir, el análisis mío es este, esta decisión permite dar continuidad a los alumnos en su recorrido escolar, no perdiendo nadie ni dando continuidad en el curso, a la espera de que los estudiantes logren acreditar los aprendizajes que no hayan podido adquirir este año al inicio del próximo. Estas son, a ver, cosas que, yo digo, no es una incitación al alumno y al padre a decir, bueno, dejá, quedate tranquilo, dale, dejá de joderse, en total vas a pasar de año, después vemos el año que viene qué hacemos. Me parece que es una cuestión de que un ministerio de educación no puede incentivar a esta decisión. De última, si esto lo quieren hacer, bueno, una vez que termine todo el segundo semestre, bueno, lo dicen a fin de año, mire, van a pasar todo, pero que el chico haga el esfuerzo, que el chico trate de estudiar, que el chico trate de participar de todas las clases virtuales que se están dando, para que por lo menos el año que viene, si de última tiene que hacer algo, le cueste menos, pero no de esta manera. Me parece que no tiene sentido lo que dice la ministra. La verdad que, mire, es una cosa que no entiendo, sigo sin entender la actitud que toma el ministerio de educación, pero vamos a la otra. Sigue expresando la ministra. Se decidió dejar, para otro momento, la calificación numérica, que se mide en ciertos resultados que hoy no se pueden dar comparativos porque hay una enorme heterogeneidad en el modo de acceder al aprendizaje. Es decir, la ministra está tirando a la borda todo lo que están haciendo los docentes de trabajar vía internet, de ayudar, de todo, todo lo está tirando por la borda. Ahí yo agregué, cabe preguntarse cómo se resolverá esto administrativamente, fuera de que le está tirando todo por la borda el esfuerzo que están haciendo los docentes. Por ejemplo, en una libreta de calificaciones y al tener que otorgar un título con calificaciones numéricas, si la de este año será cualitativas, es decir, conceptuales, como se dice. ¿Cómo se sumará un nuevo 7, por ejemplo, o un concepto de aprobado para poder sacar el promedio? ¿Qué se va a poner? Quinto grado, pandemia. Listo, liquidamos. No hay nota, no hay calificación, no hay nada. ¿Esto es lo que expresa el Ministerio de Educación? La verdad, la verdad, me deja mucho que desear. Y esto se resolvió en una reunión federal de todas las provincias. O es un mandato nacional porque, a ver, yo creo que Buenos Aires no ha hecho nada de todo esto, de todo este esfuerzo que han hecho las provincias y que han hecho los docentes para tratar de que los chicos aprendieran. No hicieron nada para mí, nada. Sobre el paso, dice, de un nivel educativo a otro, se resolvió que en cada caso de sala de 5, es decir, de fin del nivel tradicional, pasará directamente al primer grado. ¿Sabes lo que le dice un padre al chico que está en salita de 5? Dejá, no te pongá más, a ver, de ahí. ¿Qué va a hacer, pobrecito? Dejá, pasa directamente al primer grado, ya está. El año que viene está en primer grado. ¿Usted sabe que antes, cuando uno era más joven, no existían tantas salitas tradicionales de jardín que te iban pasando y te iban dando un aprendizaje para empezar un grado primario, que no había antes. Bueno, es lo mismo. En el caso del último grado de primaria, por ejemplo, séptimo grado de nivel primario, tendrán que acreditarse los contenidos durante el mes de marzo y se verá cómo articular con el primer año del secundario. Es decir, ¿el tipo va a pasar secundario? Sin saber si aprobó el séptimo grado. Y después van a ver cómo lo articulan, qué sé yo, qué le van a hacer estudiar a la vez el secundario con el primario del séptimo grado para poder pasar. No, esto realmente, a ver, no tiene desperdicio. Para los que terminan la escuela secundaria, se va a crear un módulo especial que sería de aprobación obligatoria hasta marzo, articulado con el nivel superior. Si es que se decide seguir estudiando en la universidad o institutos superiores terciarios, deberán reacomodar sus cronogramas. Así que el año que viene, el alumno que se mató hoy tratando de seguir las clases virtuales y todo, va a tener que hacer el secundario el último año y va a tener que ingresar a la universidad. Así que va a tener que hacer dos cosas juntos. Pero fíjense, fíjense hasta qué punto se está dando vuelta todo. Es decir, cómo están entreverando el asunto. De en vez de comprometerlo a un alumno a decir, no, te faltan seis meses, ponete las pilas, estudiá, así podés pasar. No, no. Le dicen que ya está, ¿qué pasó? Que no se preocupe. Mire, le voy a decir una cosa, a ver si Sebastián tiene la próxima cosa. Esto que me pone Sebastián acá, esto es lo que está circulando, lo están haciendo circular los docentes. Me parece genial. El docente es el único que está aguantando esta situación. No es el Ministerio de Educación. Son los docentes que en todos lados por las redes sociales están poniendo estas frases. Aunque te diga que pasás igual, seguí estudiando. Porque el estudio es lo fundamental. Aunque nadie te garantice las herramientas, seguí estudiando. Aunque pierdas la conectividad en algún momento, seguí estudiando. Aunque a la distancia sea más difícil, seguí estudiando. Aunque extrañes la mirada de tu compañero o de tu profe, seguí estudiando. Aunque esta pandemia te dé la sensación de que todo está detenido, seguí estudiando. Abrí los ojos, no te hacen un favor. Si nadie se preocupa por ti y por educarte, ocupate vos y seguí contra todo. No bajes los brazos, no dejes solo en la lucha por una educación pública digna, seguí estudiando. Esto es lo que mandan los profesores. Esperamos tu trabajo y estamos para acompañarte. Los únicos que están manteniendo la educación pública son los docentes. Son los docentes los que están incentivando al chico para que estudie. Es una vergüenza lo que están haciendo los ministerios de educación. Es una vergüenza. Al contrario, tienen que incentivar a los chicos para que estudien. Lo tienen que motivar. Esto es lo que está circulando y se viralizan las redes sociales de los docentes. Ahí lo escribí muy claro. Hoy pareciera que solo ellos son los garantes de la educación pública. que estimulan el vínculo pedagógico y tratan de sostener y garantizar así el derecho de todos. Esta es la realidad de las cosas. Estos son los docentes los que están. Y entonces me hago un interrogante general, ¿vio? Ya para terminar. ¿Es oportuno en este momento, en este momento, al iniciarse el segundo parte del año, es decir, el segundo semestre de este ciclo lectivo inédito, conflictivo, resolverlo sin consulta, sin tratar con los docentes los temas tan significativos y centrales? ¿Es el momento oportuno para esto? ¿Se ha evaluado la pérdida de interés y todo lo que podría generar tanto los estudiantes como los profesores y en las familias que vienen desde el inicio de la pandemia tratando de sostener desde la virtualidad y la distancia el vínculo pedagógico y con la continuidad del ciclo escolar? ¿Te lo dejo como interrogante? ¿Es el momento oportuno? ¿O como yo dije anteriormente, seguí motivándolo al chico para que siga estudiando, para que trate de todo el esfuerzo que pueda pasar de año? ¿Y si después se tenía que hacer alguna concesión el día de mañana o a fin de año, decirla después? ¿Y si esto no se tendría que haber tratado con los docentes? Es decir, el ministerio a convocar a los directivos de los establecimientos educativos y consultarlos, que son los que están en el esfuerzo, son los que están incentivando a los chicos para que estudien, preguntarle esta situación si realmente lo veían así? ¿Y no juntarse 20 ministros en una reunión y decidir algo que están tan lejos de los chicos y tan lejos de los cursos y tan lejos de la educación? Le agregué también eso. ¿Y tan lejos de la educación? ¿No será eso oportuno? ¿No hubiera sido oportuno esa situación? A ver, consultemos con los directivos cuál es su opinión, cuáles fueron los esfuerzos que lograron con los chicos de esta manera con la enseñanza virtual. ¿Era el momento para decir una cosa de estas? ¿Se lo dejo como interrogante? Para mí no. Para mí no. Es una desmotivación completa del sistema educativo y lo están desmotivando también a los docentes. Porque el esfuerzo que está haciendo el docente para poder poner todo en sí para que el chico aprenda en las clases virtuales se lo tiraron por la borda, amigo. Se lo tiraron al carajo. Es ridículo lo que está haciendo el Ministerio de Educación. Es ridículo. Miren, dejen de hacerle caso a Buenos Aires. Por favor, les pido a todos los ministros, a todos. A todos los ministros. A todos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros aquí, desde este programa, desde este canal y de esta radio, dijimos que la presenciabilidad era imposible. Era imposible. Y machacaron. Y Buenos Aires quería que empiece alguna provincia. Y empezó San Juan. Empezó San Juan. ¿Y sabe qué? Duró una semana. A la semana tenía 14 casos. ¿Y sabe lo que dijo el gobernador? Basta, se aclavaron las clases presenciales. Pero pónganse los pantalones las provincias. No pueden estar obsecuente a un ministro de la nación que no tiene ni idea de lo que pasa en cada provincia. No tienen ni idea. Empiecen a ponerse los pantalones. Empiecen a ver cómo se maneja y consulten. Consulten con los docentes, con los directivos. Consulten. Porque están en un escritorio fuera de toda la realidad. Esta es la realidad de las cosas. ¿Sabe lo que le dijo el gobernador Uñac? Basta, se acabaron las clases. Ya está. Yo no me voy a complicar con la salud y con la provincia que no tenía caso por empezar las clases. Bueno, se volvió todo para atrás. Ahora la ministra de Santa Fe que dice y la presenciabilidad no, no la vamos a lograr. Cuando venía hace dos días insistiendo con todo eso. ¿Me entiende lo que le quiere decir? O no están capacitados para ocupar el cuerpo que están. No están capacitados. Vamos a ser sinceros. O no están capacitados para eso. O son unos obsecuentes del ministro nacional de la nación y hacen lo que dice la nación. Que está tan fuera de la realidad de las provincias como estuvo toda la vida. Y es que federalismo que están hablando sabe por dónde me lo paso.